Muchísima preocupación por la quita del Fondo Federal Solidario, obviamente de rechazo hacia la medida, y de un pedido de que transmitamos inmediatamente al Gobierno Nacional la necesidad de revertir esa decisión por la gravedad que tiene y lo que afecta a cada una de las localidades de nuestra provincia. Así que eso, como primera conclusión, se ha dado en un marco de absoluta armonía y despojado totalmente de cualquier identificación partidaria, eso lo plantearon todos los que intervinieron y que han sido de distintos sectores políticos, con lo cual aquí hay una verdadera vocación de plantear institucionalmente la defensa del federalismo y de los recursos que justamente del Fondo Federal Solidario la provincia de Santa Fe es una de las que más aporta a la Nación en la conformación de lo que era ese fondo, que se obtenía de las retenciones a la soja, a la producción sojera, de la cual la provincia por supuesto aporta muchísimo, recibía no más de una pequeña porción de lo que aporta a través de ese fondo y ahora no tenerlo, bueno, genera consecuencias graves y de mucha injusticia sobre todo para las localidades y también para la provincia.